Yo soy ex alumno de la Universidad de Puerto Rico, yo soy profesor de la Universidad de Puerto Rico y soy padre de una estudiante de la Universidad de Puerto Rico. Así que si tú miras mi vida en términos desde que yo terminé en la escuela superior hasta el día de hoy, básicamente lo que yo soy se lo debo a la Universidad de Puerto Rico y yo creo que yo no soy una excepción. En la Universidad de Puerto Rico, y esto se dice mucho y a veces la gente se cree que no lo dice por decir, pero cuando tú miras alrededor de la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico es una institución que ha servido de intertransformador de la sociedad puertorriqueña. En la Universidad de Puerto Rico, aparte del proceso de estudiar, hay una serie de actividades académicas que ocurren desde investigación, desde conversatorios, desde múltiples actividades y prepara a las personas que son responsables, van a ser responsables del futuro de Puerto Rico. Y yo creo que esa institución hay que protegerla, hay que fortalecerla y hay que salvaguardarla para el futuro. Ser presidente de la Universidad de Puerto Rico en estos momentos, hay amistades mías que dicen que eso deja mucho que decir de la salud mental de una persona que esté procurando esta presidencia. Pero como yo lo veo es, mi formación es en finanzas. Yo creo que ahora hay unos problemas financieros que yo me encantaría poder contribuir a resolver por un lado. Y número dos, aparte de la parte financiera, yo creo que yo tengo las destrezas para tratar de llevar a cabo consenso, de diálogo, de múltiples perspectivas y de múltiples pensamientos, para de ahí salir con consensos y con decisiones consensuadas. Y yo creo que yo, si pudiera lograr de esas dos cosas, contribuir a mejorar el clima de diálogo en la universidad y contribuir a la solución de los problemas fiscales en la Universidad de Puerto Rico, pues me sentiría que he contribuido a una institución que ha dado mucho por más. Y eso básicamente es lo que me motiva a poner mi nombre a la disposición de la comunidad, si es que lo deseo. Gracias.